de lunes a domingo aquí se vive el cine en tu casa con las películas que hicieron historia y que se volvieron las inolvidables no encuentro el modo para decir lo que siento por usted pero lo siento palabra de amor a cuánta les habrá dicho lo mismo con usted a ninguna con los personajes que llegaron para quedarse y que son los íconos de méxico si somos amigos no quiero que seamos amigos prefieres sí jorge con las estrellas que deslumbran y que se consagran como estelares de oro es la mujer más linda que yo he visto y su cara es un sueño los ojos son dos almendras de sombra y de cielo goza lo mejor de nuestro cine en cada ciclo en película un viaje en la vida de las inolvidables senda prohibida cinta de 1959 dirigida por alfredo becrevena contó con las actuaciones de lilia prado enrique rambal y beatriz aguirre la historia de esta película trata sobre un amor prohibido entre federico un hombre casado y nora una mujer hermosa pero ambiciosa nora usará sus encantos para que su amante cumpla cada uno de sus caprichos sin importar las terribles consecuencias como se pasen de película te queremos llevar de la risa al llanto en un solo día nunca me quiso pero era todo lo que yo tenía la otra noche fui de fiesta en casa de julia se encontraba ya reunida la familia no consentiré que te haga nada más es demasiado peligroso no lo ves si algo te ocurría y cómo anda usted de la presión últimamente y pues depende de dos a ver a ver culpable porque porque no puedo darte lo que tantas mujeres podrían lagrimas y risas el momento ideal para esos sentimientos que nos hacen vibrar aquí en de película la verdadera casa del cine mexicano este es un momento de película cuando hay cariño sabes tú siquiera lo que es eso claro que lo sé el mejor cariño del mundo es el que se tiene una sí misma y yo me quiero tanto vívelo en la película en abril lo mejor del cine mexicano vive aquí con maría candelaria porque esa no es mujer buena qué bonito sería poder vivir en paz con todos los del pueblo quítale la amarrada barrio bajo pero era todo lo que yo tenía venga con nosotros ansiedad vaya broma la de mandar a tu doble es cierto que somos tan parecidos a ver a que sepa la luz yo perdona esa si yo fuera diputado hombre me parece muy bien a pesar de ser tan pollo tengo más más que un gallo el rapto que caja con ella total abandono de hogar y los bienes son de la mujer con o sin hijos ambición sangrienta media tonelada de metal beneficiado con tres o cuatro hombres más que nos refuercen tendremos para acabar con todo salón méxico en eso que vamos y crees que te va a salvar nadie dónde está la lana abril se viven de película este es un momento de película sabía usted la relaciones entre su esposo y la testigo sí pero en el fondo también sabía que no la amaba porque me amaba a mí vívelo en de película este jueves chávelo y pepito contra los monstruos después hay amor como me has puesto y al terminar el diablo el santo y el tonto en de película un viaje en la vida de los estelares de oro anabertalete nació el 12 de septiembre de 1934 en jalisco desde muy joven empezó a trabajar como modelo y extra en el cine en 1952 obtuvo un papel en la cinta la justicia del lobo su primer protagónico llegó con miradas que matan donde compartió créditos con resortes conoce más de su evento en la película un viaje en la vida de los íconos de méxico manolo fábregas el señor teatro nació el 15 de julio de 1921 en españa saltó a la pantalla grande donde trabajó con los mejores directores y brilló en cintas como la familia pérez el mártir del calvario y lagunilla mi barrio también destacó como actor director y productor teatral montando los mejores musicales de broadway y londres conoce más de su talento en la película un viaje en la vida de los íconos de méxico rodolfo acosta nació el 29 de julio de 1920 debutó en el séptimo arte con la cinta el canto de la sirena gracias a su magistral actuación en la película rosa comenzó a especializarse en los personajes de villanos el filme que lo consagró en el cine fue salón méxico donde interpretó al temido paco el cinturita conoce más de su talento en la película este destacado luchador antes se dio a conocer como el hitre blanco y posteriormente como chico garcía además combinó sus actividades como estón haciendo las escenas peligrosas en películas protagonizadas por tintán la venganza del huracán ramírez una película de joselito rodríguez aquí en de película la verdadera casa del cine mexicano este fue el penúltimo trabajo del mimo de méxico además fue realizada en 1978 durante la gestión del general arturo durazo moreno se me hace que lo mando a restar mario moreno cantinflas en esta singular película el patrullero 777 no te la pierdas aquí en la verdadera casa del cine mexicano que no te la pierdas aquí en la verdadera casa del cine mexicano